Hola que tal amigos, les habla Federico y Junior de Magia Caribeña desde el aeropuerto de Cali Colombia quiero hacer una invitación a mi gente de la República Dominicana no se olviden, el sábado 30 de noviembre el primer aniversario del gran movimiento salsero Salsa Como Son ahí van a estar mis amigos de Chiquito Timbán y esos grandes DJs que han apoyado muchísimo Magia Caribeña bueno, no queda más nada que decirles Magia Caribeña que como que no, hombre nada Johnny Pacheco, que viva la salsa